Bienvenidos a nuestro programa Dabar, la palabra de Dios más cerca de ti. Hoy vamos a hablar de una mujer hermosa, de una mujer bella, Judit. Bienvenidos a nuestro programa. Bienvenidos a nuestro programa Dabar, la palabra de Dios más cerca de ti. Este es un programa que prepara el Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia, aquí en Colombia. Es un espacio para conocer y profundizar la palabra de Dios. Estamos hablando todo este tiempo de unos libros que son didácticos en la Biblia, que tienen una enseñanza especial y espiritual para ti. Esos libros no son canónicos ni para los judíos ni para nuestros hermanos evangélicos, se llaman los deuterocanónicos. En el programa pasado hablamos del libro de Tobías, un libro fascinante. Hoy vamos a hablar de la historia de Judit, que es una historia edificante. Es una historia edificante. Vamos a ubicarnos un poco en el contexto histórico del libro, que verdaderamente fue escrito por allá como en el año 175 a.C., en la época de los Macabeos, en la persecución de Antíoco IV Epífanes. Pero el libro de Judit está ambientado históricamente por allá en el 605 a.C., en la época de Nabucodonosor, que era el rey de Babilonia y que se había apoderado también del reino de la Siria. Resulta que Nabucodonosor tenía un general llamado Olofernes. Y ellos, Nabucodonosor y Olofernes, amenazaban con conquistar a la Judea, que es hoy la Tierra Santa. Amenazaban apoderarse de ese país, apoderaban, amenazaban apropiarse de ese lugar. Y ahí es donde entra la historia de esta mujer Tobit. Si ustedes miran la Biblia católica, porque es la Biblia que contiene esta historia, el libro está dividido como en tres partes. La primera parte, la amenaza de Nabucodonosor a Judea y la campaña de Olofernes. Los siete primeros capítulos, luego la heroína Judit, capítulo 8 al capítulo 12, y luego la liberación del pueblo, del capítulo 13 al capítulo 16. Pues esta historia también es fascinante porque esta mujer Judit, que es una viuda, se pone hermosa, se pone bellísima y entra al campamento de los Asirios, en donde está este capitán, este general Olofernes. Pues ella se mete allá, naturalmente ella se camufla, ella dice que fue expulsada del pueblo hebreo, se mete allá, hacen una fiesta con Olofernes. Olofernes está encantado de ella, está enamorado de ella, ella lo emborracha, ella lo embriaga, ella lo seduce, y cuando él está dormido borracho, ella saca una daga, una espada, un cuchillo y le corta la cabeza. Es impresionante porque, como es una historia edificante, naturalmente también el autor sagrado se vale de la violencia, para ser más atractiva y especial esa historia. Y así, a través de la mano de una mujer, el pueblo de Israel, el pueblo de Judea, viene liberado de este capitán malo que quería destruir al pueblo santo de Dios. Esa es fundamentalmente la historia. Teológicamente, ¿cuál es la enseñanza de este libro? Dios protege a los más débiles. Dios venga a los desheredados. Dios salva a los que carecen de esperanza humana. Por eso quiero leer el capítulo 9 de este libro. Abran las escrituras, capítulo 9, versículo 11. Ambas las dos caminaban a prisa a través del valle cuando le salieron al paso centinelas asirios. Y así, poco a poco, se desarrolla la historia. Ellas llegan allá al aposento de Olofernes. Judit se vale de su belleza física, lo atrae y lo destruye y libera al pueblo de este gran enemigo. Otra gran enseñanza teológica de este libro es que Dios humilla al soberbio, pero Dios enaltece al humilde. Y lo que me parece a mí más interesante es la belleza de Judit, que dice esta palabra era una mujer muy bella. Atención porque, ¿dónde radica la verdadera belleza de una mujer? Bíblicamente, en tener a Dios en el corazón. Dice el libro, si no estoy mal, de Proverbios, capítulo 31, capítulo 31, versículo 30. Engañosa es la gracia, fugaz la belleza. La más bella de todas es la que teme al Señor. Proverbios 31, 30. Engañosa es la gracia, fugaz la belleza. La mujer más bella, la verdaderamente bella, es la que teme al Señor. Eso lo saben todas las mujeres. La belleza se va. La juventud es corta y la vejez es larga. Pero la verdadera belleza de una mujer espiritual es esa mujer que tiene a Dios en el corazón. Es la mujer que le teme a Dios. Es decir, no la que le tiene miedo a Dios, no, es la mujer que está sometida a Dios, que hace su voluntad. Y por eso Judit es tan fascinante. Judit es fascinante porque es una mujer que teme a Dios, que ama a Dios. Ahí está la verdadera belleza de una mujer, sobre todo en un mundo en donde ahora se ha banalizado tanto la belleza femenina, en donde ahora las mujeres tienen que cumplir unos estereotipos físicos de belleza para ser atractivas. La palabra de Dios nos dice otra cosa. Engañosa es la gracia, fugaz la belleza, la belleza se acaba, la juventud se va muy rápido, nuestro cuerpo, como dice San Pablo, se desmorona, se deteriora. Pero, ¿dónde está la verdadera belleza de una mujer? En tener a Dios en su corazón. ¿Quieres ser una mujer bella? ¿Quieres ser una mujer atractiva? Pues, teme al Señor. Y el Señor te dará la verdadera belleza. La verdadera belleza que, que a los ojos de Dios, es ese temor a Él, el estar sometidos a su santa voluntad. Un abrazo muy especial para todos. Sigan con nosotros en este programa tan bello, da barra acá abajo. Naturalmente pueden hacer sus preguntas, pueden escribir sus inquietudes, y poco a poco les iremos contestando y respondiendo. Muchas bendiciones para todos. Gracias.